Y sí, a ver, nosotros debemos ser muy coherentes en algo que sentimos y que definimos, que es el concepto integral de país, de descentralización. Estamos trabajando codo a codo con las intendencias. Sinergias de inversiones, de desarrollo, de infraestructura, pero también de gestos, que eso importa mucho, ¿no? Tratar de apoyar y estar en cada una de las iniciativas locales, las grandes y esta que tiene que ver con celebración y con mucho orgullo. Y Punta del Este, ¿qué crece y crece? Digo, hace unos días nada más lo veíamos también por aquí con esa presentación de la obra de Zona Franca. Sí, van a haber varias obras y varios proyectos que se van a anunciar en breve. Punta del Este es la ciudad más cosmopolita del Uruguay. Vienen no solo uruguayos de todo el país a trabajar y a vivir, sino empiezan a venir extranjeros a invertir y a vivir. Y la verdad, nos envidia un poco. ¡Gracias!